Estos modernos radios de telecomunicaciones acaban de ser entregados al cuerpo de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad del departamento para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier hecho que requiera la presencia de los guardas. Hacemos entrega de 20 radios de comunicación a nuestros agentes. Estos 20 radios serán distribuidos en los tres grupos operativos que tenemos en los 21 municipios bajo nuestra jurisdicción. Muy importante esta herramienta de trabajo, va a minimizar los tiempos en la comunicación. Van a ser muy importantes porque nosotros tenemos grupos operativos y tenemos personal ubicado en los 21 municipios del Valle del Cauca. ¿Qué va a pasar con estos equipos? Estos equipos van a minimizar el tiempo de reacción que nosotros necesitamos en caso de un accidente o en caso de los grupos operativos que necesiten colaboración entre ellos. Con estos dispositivos, el gobierno del Valle ratifica su compromiso por disminuir la accidentalidad en la región. A estas entregas se suman las campañas pedagógicas como Demos Vía a la Vida, que se adelanta en instituciones educativas del departamento y Haz una Pausa Activa por tu Vida, con espacios adecuados para descansos de los conductores en largos trayectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!